Hola mi querida gente hermosa, espero se encuentren muy bien y que este día sea de gran bendición para todos ustedes en unión a su familia. Desde esta casita les envío un fuerte abrazo y les quiero agradecer a cada uno por los bonitos comentarios que me han estado dejando. Eso me hace muy feliz, gracias amigos. En el día de hoy mis queridos amigos les quiero compartir un jardín de hadas. Les voy a enseñar cómo elaborarlo. Digo que lo prometido es deuda y se lo había anunciado en otros videos así que llegó el momento. Para esta idea vamos a necesitar los siguientes materiales. Diferentes plantitas, tengo piedra, con floral, las hadas que son las protagonistas de este arreglo. Pero yo estuve realizando diferentes accesorios como lo es esta masquita, la sillita, puente, escalera. En fin, yo les voy a estar dejando la lista de los materiales. También realicé por aquí unos honguitos porque en los jardines de hadas no deben faltar. Como herramientas tenemos el pegamento de silicona caliente, tijera. Este tape que lo utilicé para forrar lo que es la casita de hadas. Esto era una botella de cristal. Le estuve realizando la puertita con este tipo de... Esto es de las toallitas desechables humedecidas. Y pues ya yo había explicado esto en otros trabajos. Con esto estuve realizando la puertita, forrándola en palitos de brocheta. Esto es otro que he estado cubriendo la botella. Primeramente con el tape, por eso lo ven por aquí. O cinta de carrocero o cinta de papel, como ustedes quieran llamarle. Luego estuve colocando palitos. Y estos son del patio, no me costó nada. Solamente aquí invertí en la suculenta que me la trajo mi hija en las tiendas Dollar Tree por solo un dólar. Así que yo les estaré dejando todos esos materiales. Pero les quise explicar esta parte. La suculenta la estuve cortando la hojita. Y colocándolas de esta manera. Y en esta área, como no me dio, pues estuve colocando musco natural. En color verde y en color natural. Estas ideas ya yo las había hecho en otros jardines. Así que por eso las vengo utilizando. Así que vamos a comenzar. También vamos a necesitar. Esto es un baño de estos de metal. O recipiente de metal. Lo cual yo lo estaré utilizando al revés. Si lo fueses a utilizar del otro lado, sabes que entonces necesitaría relleno. Este, estas bases en terracota miden de 21 centímetros y 17, las cuales van a servirme para este proyecto. Voy a estar creando un relieve o altura con este otro tiestito. El cual utilizaré al revés. Y este que solo me costó 50 centavos. Estas bases son muy económicas. Me costaron 1.69. En una fefetería acá en Puerto Rico. Ustedes pueden utilizar la base que tengan disponible. La vamos a centralizar. Yo estaré colocando solo un poquito de, de pegamento. Ahora. Este lo voy a reservar. Ahora con el fón floral que es el que me va a permitir a mí incrustar las flores. Voy a estar colocando estos pedazos aquí. Los estoy poniendo solamente. Ahora le estaré echando el pegamento. Esto lo debemos cubrir. Así que estaré utilizando este tipo de. Viene siendo como si fuese un. Una grama. Vamos a estar cubriendo estas áreas. Lo que no pueda cubrir con eso. Para eso es un poco natural. Miren. Esta área de aquí. Yo había. Pintado un platito de estos desechables. Esto es una tapita de un recipiente. Y yo la estaré colocando en esta área. Porque yo voy a tirar del plato de arriba. Va a bajar una cascada. Luego estaré ubicando las hadas. Estas áreas que quedan descubiertas. Las vamos a estar cubriendo todas con un poco natural. Ya una vez tenemos ya la base. Donde vamos a estar colocando los accesorios. Luego de eso estaremos rellenando los espacios. Pero entonces vamos a colocar todo tipo de accesorios que vayamos a necesitar. Y yo estaré comenzando por la casita. La cual estaré ubicando en esta área. Vamos a colocar las piedras por esta área. Estas piedras amigos. Solo me costaron un dólar con 49 centavos. En esas perreterías que les mencioné. Pero las pueden conseguir en Home Depot. O hay una Walmart. También las venden. Y eso lo hay casi en. Eso lo hay en muchos países. Así que. Ahora no sé si recuerdan muchos que me vienen siguiendo. Yo les enseñé cómo hacer este tipo de cascadas. Para que parezca agua. Yo lo hago sobre este material de cristal. Porque así pues evito quemarme. Y a la vez pues va a mantener esta forma. Esto lo realizan con mucho cuidado. Y recuerden que no puede ser realizado por niños. Yo siempre este. La seguridad de las niñas para mí es prioridad. Y siempre pues lo estoy diciendo en mis trabajos. Y aquí voy a colocar otras piedritas. Y sobre esta piedrita. Ahora voy a fijar. Estas las voy a estar colocando por aquí. Porque recuerden que en los ríos. Que siempre hay diferentes tipos de piedras. Y me van a servir para sostener también. Este trabajo. Ya vamos a estar colocando otro tipo de accesorio. Este pocito. Miren le eché silicona caliente adentro. Del cartoncito que estuve pegando. Como que estuve pegándole de base. La protagonista principal que es esta hada. Quiero que esté visible por esta. Por alguna área. La voy a poner aquí. Como si ella estuviese. Al ladito del río. Y esta otra. Miren esta hada. La hice yo de una. Era una bailarina y la convertí en hada. Le hice sus alitas. Así que. Creo que voy a hacer un ponche aquí. Y mover el pocito. Por esta área. Vamos a cortar. Colocar estos honguitos. Miren esto yo lo hice. Con silicona caliente. Pero lo pueden hacer con alguna pasta. Pasta moldeador. Como yo lo quería este rápido. Pues utilice este. Utilice la silicona. Voy a colocar por estas áreas. Más relleno. Y lo voy a estar enfocando con esto. Tengo dos sillitas. Ya esta yo le había enseñado en otro trabajo como las realicé. Y pegué un gatito. Pero a esta le quise poner musgo. Como que se vea más este. Natural. Más antigua. El puente. Que también les expliqué en otro de los videos. Lo estaré colocando de esta área. La escalera. Va a ir como si fuese alguien a subir a la casita. Vamos a ver de que área me queda mejor. Creo que de esta área. Tengo por aquí un columpio. Y miren. Esto era una basecita que tenía. Esto era una basecita que tenía. Y lo hice con una paletita de mantecado. Y lo de yute. Este lo voy a estar poniendo por acá. Esta flor. La estuve. Esta flor la estuve realizando. Esto es un alambre de floristería. Le puse la flor. Y esto es. Esto lo venden en Dollar Street. Me lo trajo mi hija. Son como unas bolitas de foam. Ya vienen con su cubierta así de musgo. Como simulando gramas. Y me pareció muy ideal para este trabajo. Lo estaré colocando aquí. Yo lo estuve realizando. Con esta piedrita. Son alambres también. Utilicé lo mismo que les estoy explicando. Y ahora ya simplemente voy a estar colocando las ramitas que me van a servir de relleno. Y que van a hacer esto como si fuese un paisaje muy natural. Y les muestro el resultado. Aquí estaré añadiendo otras piedritas. Y este jarroncito le estuve echando unas piedritas de manera que parezca como que se desboidó. Entonces. Como ven. Estuve añadiendo un poquito de follaje. O de ramas. Y les quería decir. Que no estuve poniendo todos los accesorios que tenía. Por ejemplo la amaquita la dejé para otro trabajo. Porque sentía que se veía muy cargado. Por el espacio. Ya estaré poniendo esto en esta área. Y les muestro el resultado final. Consideré importante poner un poquito más de relleno ahí. Al igual con este musgo. Con este musgo que estuve poniendo estos detallitos como cubre falta. Y esta plantita que estaba aquí la quité. Porque le quita vista al cosito. Así que la colocaré de este ladito. Entonces la escalerita le dice un mejor acomodo. Al igual que el bonsai. Miren amigos. Esta casita tiene. Yo le puse una velita de batería. Así que tiene luz. Y recuerden. Estamos reciclando. La botella de vidrio. Al igual que lo que utilicé para base. Que era esta cubeta. O baño de metal. Bueno amigos. Este trabajo lo dedico con mucho amor para todos ustedes. Espero que les guste. Y si es así. Me regalan un like. Los espero en un próximo video. Si Dios así lo permite. Se me cuidan. Todaño. Si Dios así lo permite. J uste un encuentro. Si Dios así lo permite. Gracias por ver el video.